El 14 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes por disposición de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una celebración que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. Ser donante de órganos siempre se pensó que era un riesgo para la salud. Hoy en día además persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. En realidad ser donante de órganos no es correr un riesgo sino más bien convertirse en una salvación para otros. Son muy poco comunes los casos en los que se estirpa un órgano tejido a una persona viva y cuando esto ocurre casi siempre se trata de individuos pertenecientes a una misma familia. Por lo tanto la mejor manera de poder conmemorar este día es el de destruir los mitos que encierra la donación de órganos y tejidos. En las últimas décadas el trasplante de órgano se ha consolidado como tratamiento médico para dar respuesta a determinadas patologías. El avance de la ciencia en este campo se ve reflejado en la cantidad de trasplantes que se realizan en el país que permiten salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas. A diferencia de otras prácticas médicas el trasplante requiere de la participación y el compromiso de la sociedad. Nuestro país cuenta con médicos de excelencia y cuenta además con centros sanitarios adecuados. Más allá de estas ventajas el trasplante no sería posible sin la donación de órganos.